¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os podíamos decir de este acontecimiento? Y la verdad que los jodisteis porque estuvimos una noche llorando. Melania llorando, la Noé llorando, la Alba... Bueno, horrible. Bueno, lo primero, daros las gracias de verdad, porque hoy ha sido un día muy especial para todos. Y para ti también. Bueno, queridos, te damos gracias por hacernos partícipes en este gran momento. Yo creo que esperamos todos que dentro de 25 años, cuando se hagan las bodas de plata, lo podamos celebrar otra vez así. ¡Vamos, Ami Nuevo! ¡Evrits Varios! ¡Uno, dos y...! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!